Y vamos, vamos dentro de los plazos que se establecieron inicialmente. Y bueno, vamos a decir que estamos ahora viendo a María José Flores, que está actuando con pelota. Esta es una de las jóvenes gimnastas de Valladolid, que antes la vimos haciendo manos libres y ahora la vemos con pelota. Pero seguimos hablando con don Fernando. Y supongo que muchos quebraderos de cabeza, muchas cosas que tocar, no solo el polideportivo, alojamientos, instalaciones, bueno, de todo, ¿no? Sí, vamos, es un mundial que mueve muchos países, mucha prensa y muchas cámaras de televisión. Y por supuesto, sí que un trabajo ya amplio que llevamos haciendo desde hace dos meses y que haremos con la presentación oficial del mundial, que lo haremos en el Campeonato Europeo de Viena este año. Allí estaremos seguramente en Viena para verlo. Bueno, acaba la televisión. Necesitamos justo la de Televisión Española, luego los comentaristas. ¿Cuántos países más o menos calculas tú que viene a participar y cuántos países también para la de Televisión? Lo sabes que no ha pedido yo, quizás sepa un poquito más que todo eso. De Televisión no puedo decirte países, esperamos la participación de 42 países. Pero yo de Televisión en este momento no te lo puedo decir, creo que por encima de las 30. Sí, sí, lo está pidiendo todo el mundo, es un acontecimiento que lo quiere ver todo el mundo. Y después de lo que va a ocurrir en esta Olimpiada, con más interés se va a esperar el mundial de Valladolid del año 85. Porque si la Olimpiada está claro que va a estar devaluado en cuanto nos faltan los gimnastas de categoría de élite mundial que estamos viendo precisamente aquí en Valladolid. Que yo pienso que hoy ya estamos aquí viendo la Olimpiada. Sí, además yo creo que estamos viendo a la futura campeona del mundo del año 85. Porque a mí me ha sorprendido enormemente, ya me habían hablado de ella muy bien.